¿Qué está recordando? Ahora que no está recordando nada, es señal de que tu mente ha quedado en blanco. Señal de que está siendo cada vez más profunda. Ahora, a medida que vas más profunda, dime lo que tú haces en un día normal, desde el momento en que te despiertas en la mañana, y me lo vas diciendo paso a paso. Me levanto. Me levanto. Me voy a dar un desayuno. Me baño a mi hijo. Me baño yo. Tiendo las camas. Me baño en mi casa. Me baño rico a mi hijo. Después, hago los oficios que tengo que terminar en mi casa. Me pongo a televisión. Estoy con mi hija. Tengo películas con él. Estoy con Carlos. Me vuelvo y recojo. Estoy con él toda la tarde y todo el resto del día. Compartiendo sucedería juntos. Tengo muchas peleas. Va, muy bien. Ahora quiero que recuerdes algo de tu niñez. Y me lo digas. Voy a contar desde uno hasta cinco. Uno. Dos. Algo en tu niñez. Tres. Yo me recuerdo cuando estaba chiquita con mi papá. Que mi papá veíamos, había un columpio. Y me columpiaba allá. Y cantaba, pues, con vera pequeñita. Y recuerdo que me gustaba estar mucho allá. Pues, no sé por qué, pero siempre como en ese sitio. Sé que había un columpio. Que era en el corredor. En el patio, como donde estaba. Y como en el patio, en la parte de afuera de la casa. Disfruta ese columpio. Rosa. Es el momento tan lindo en tu niñez. Ahora vamos a ir a otro momento. Voy a contar desde uno hasta cinco. Uno. Profunda. Dos. Otro momento. Tres. Más profunda. Cuatro. Otro momento. Cinco. Puede ser un momento en el que te hayas sentido mal con alguien o contigo. O con el tío Jaime. Algo que recuerdes. Cuando él llega a la casa donde era mi finca. Y ahora ya yo siempre me escondía debajo de las camas. Que tenía mucho miedo. Que tenía mucho miedo. Quiero hablar con él. Permítele que se exprese a través de tu mente. Voy a contar de uno a tres y cambias. Piensas como si fueras él. Uno. Dos. Tres. Cambia. Jaime. ¿Tú le has infundido miedo a la niña? No. ¿Tú eres la niña porque te tiene miedo a ti? ¿Tú la has asustado? No. No. ¿Has contado delante de ella alguna historia que la haya podido marcar? No. No. ¿Tú te comportas bien con ella? Sí. Entonces Jaime no entiendo por qué la niña te tiene miedo y se escondaba en la cama. ¿Tú quisieras que la niña te perdone algo? No. Bien. Entonces déjame con la niña. Dianita, el tío me dice que él nunca te ha hecho nada, que él no te ha asustado. ¿A qué le tienes miedo? Por su forma de ser, porque infunde mucho respeto. Ah, ya. Más que miedo es como cierto lo que tú acabas de decir, temor, respeto, pena. Sí, temor. Sí, temor. Oh, ya. Déjame un momento con Jaime. Jaime, ya aclaré con la niña. No te tiene miedo, lo que pasa es que tú eres como muy serio, como muy, no sé, muy serio, muy... No encuentro la palabra y entonces la niña te tiene como respeto, como... ¿No te has acercado a tu sobrina? No. ¿Quieres hacerlo? Sí. Hazlo. Acércate a tu sobrina. Dianita, ¿quieres ir a saludar el tío? Sí. ¿A la salud? ¿Ya lo hiciste? Sí. Mira, qué rindo. Qué rico que ya sacaste ese miedo que lo tenías. Entonces, ¿dónde estaba ese miedo? Ahora coloca seguridad, tranquilidad. Algo lindo para la niña, colócalo ahí. ¿Ya lo hiciste? Ahora vamos a otro momento que antes te hubiera afectado. Cuento de una cinco y aparece. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y cuando yo era pequeñita, mi papá siempre lo perseguía por toda la casa y me preguntaba las tareas de multiplicar. Y yo no se le respondí y se enojaba. Y cuando estaba en la escuela, siempre que iba a hacer las tareas y tenía que hacer matemáticas, ni una o la otra a través de las tareas de matemáticas. ¿Y quién es el que se enoja? Mi papá. ¿Cómo se llama? Jorge Rojas. Bien. Quiero hablar con él. Sí. Permítele que se exprese a través de tu mente. Uno, dos, tres, cambia. Jaime, ¿tú eres docente? Sí. Veo que tienes un método muy interesante para inculcar, improntar en la mente las matemáticas a los niños. Pues no sé si sea novedoso, pero por lo menos poderoso sí es. Poderoso para inculcar miedo a los niños. Porque en vez de que ellos aprendan matemáticas, aprenden a tenerle miedo a las matemáticas. Me extraña que un docente se enoje cuando el niño comete un error. Me extraña. Porque un docente es un artista de la educación. Es, como le dijera yo, un artífice. Un docente es quien prepara la virtud del mañana. Un docente es un apóstol de la educación. Un apóstol. Está haciendo todo lo posible por inculcar el conocimiento en el cerebro de los niños. Que son inquietos. Que son juguetones. Que hay algunos más lerdos para aprender, otros más ágiles. Pero el docente, como es un apóstol, de la educación, de la siembra del conocimiento, no se limita a sembrar las semillas en la tierra fértil. Eso es muy fácil. Yo no soy campesino, pero si me dan semillas y yo las tiro, las lanzo a tierra fértil, nace. Eso es muy fácil. Pero cuando la tierra es árida, cuando hay que darle asadón, cuando hay que removerla, cuando hay que mezclarle materiales orgánicos, sembrar y que crezca, ahí es donde está el arte del campesino. Entonces, para un docente que se limita a tirar el conocimiento a que crezca en los cerebros más apropiados, facilísimo, es como tirar la semilla en la tierra fértil. Pero hacer que crezca el conocimiento en cerebros áridos, secos, y estoy hablando metafóricamente, eso es un arte. Pero no es enojándose con el niño, porque antes lo asusta más. Es como un perrito que está a risco, tiene miedo. Si tú le haces ¡guau, guau! El perrito mete la cola entre las patas y se va corriendo. ¿Cómo atraes tú a ese perrito? Le vas dando confianza, le vas dando confianza, le ofreces comidita. Y poco a poco, él se va acercando a ti. Y si eso hace uno con un perrito, imagínate lo que hay que hacer con una niña que de momento está temerosa a las matemáticas. Enojarse no es la solución. Y ahí estás cometiendo dos errores. Jaime. Primero, como docente estás dando mal ejemplo. Porque el docente debe dar muestras de paciencia, de tolerancia, comprensión. Si el niño no entiende por un lado, buscarle por el otro. Porque es un maestro. A no ser que seas un profesor. Porque el profesor simplemente es un profesional de la educación. Y ese sí no es un maestro. Ese está por cumplir un horario, hacer unos exámenes, a él no le importa quién gana o quién no gane el año. Pero si eres un maestro, te equivocaste. Y doblemente el error, porque fue tu hija. Fue doble. Hablando en términos de billar, hiciste carambola a dos bandas. ¿Quisieras que la niña te perdone por eso? Sí. Déjame un momento con ella. Tianita, ¿le perdonas a tu papá esa y otra? Sí. Bien, perdónalo porque no sabe lo que enseña o cómo lo enseña. Ya lo hiciste. Jaime, ¿qué más quieres tú que Dianita te perdone hoy? ¿Tú también la perdonas si en algún momento te hizo perder la paciencia? Sí. Perdónala. Ahora, Dianita, ve a otro momento que te hubiera afectado. Cuento de una 5 y aparece. 1, 2, 3, 4, 5. Yo tengo una autoestima muy baja y digo que me trate muy mal. ¿Me repites? Tengo una autoestima muy baja y digo que me trate muy mal. Ajá. Vamos a buscar el origen de esa autoestima baja. Contaré de 1 a 5 y tu mente te lleva a la primera causa. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? No me he dado cuenta de que me quiero mucho y que no permito que los demás, no, no, tengo que los demás me trate mal porque no me quiero. No me da la hora y no sé lo mucho que va porque soy como persona. Pues vamos a ver qué tan buenos están tus conocimientos en deportes olímpicos, en maratón. ¿Tú sabes de deportes? No, muy poco. Te voy a hacer una pregunta que de pronto sabes la respuesta porque fue algo muy importante que ocurrió hace 33 años, 9 meses. Era una competencia para llegar a un determinado punto y tocarlo. Había que pasar por laberintos largos muy oscuros, vencer obstáculos, aplicar estrategias. Y daban el premio solo al primero que llegara. ¿Recuerdas quién ganó eso? Raro porque eso salía en televisión, lo publicaron en los periódicos. Pero te voy a leer una copia del diploma que le dieron al ganador y de pronto eso te refresca la memoria. El diploma dice así. Ciudad Bolívar, noviembre 21 del año 2012. Hoy, hace 33 años, fue bautizada en esta parroquia una hermosa y espectacular niña a la que se puso por nombre Diana. Como testimonio de ese hecho tan importante para la ciudad, firmamos abajo el presbítero tal, la secretaria tal. Hay firmas y sellos. ¿Sabes quién ganó la competencia? Yo. La ganaste tú. Competiste contra miles y miles de espermatozoides. Y tú fuiste la más veloz. La más inteligente. La mejor estratega. La de mejor inteligencia. Llegaste al planeta Tierra como toda una campeona. Toda una triunfadora. O sea que eso lo tienes en los genes. Solo que lo dejaste dormir. Dejaste dormir esa campeona que hay en ti. Despiértala. Despiértala. Despiértala para que dentro de unos pocos años esté yo leyendo otro diploma. Ciudad Bolívar, noviembre 21 del año 2072. Ayer, mientras dormía en su casa acompañada de su familia, murió la matrona, insigne de esta ciudad, la abuela Diana Carolina. Como testimonio firmamos abajo el alcalde, el secretario, todo unos honores. Entonces, activa esa campeona que necesitamos este diploma que te van a dar dentro de 60 años. Y la de esa campeona que llegó la hora otra vez de despertar. Que se le terminó ya las vacaciones. Muéstrala a la campeona todo lo que vale. Yo te lo acabé de demostrar por un lado, te lo voy a demostrar por otro. Tú has mirado al cielo. ¿Has visto estas estrellas en la noche? Miles y miles de planetas flotando en el cosmos. Miles y miles de roca inerte. Toneladas y toneladas. Pues como parte de esa energía del universo, además de esa materia inerte que flota en el cosmos, también hay una energía inteligente. Una materia que es capaz de analizarse a sí misma. Estudiarse. Una materia que tiene conciencia. Pues parte de esa materia que es de lo más especial que parece hasta ahora hay en el cosmos. Eres tú y soy yo. Somos parte de esa inteligencia del universo. Tú y yo somos pensamiento. De resto, esas cantidades de rocas y rocas que en el cosmos parece que no tienen pensamiento. Algunos hablan de los elementales. Los elementales de los minerales, los elementales de las plantas. Pero tú y yo, por lo menos hasta donde hemos visto, estamos en un escalafón muy alto de la creación. Porque somos materia consciente. Racional. Pensante. Entonces mira qué tan importante eres tú en el cosmos. ¿Cuánta materia en el cosmos inteligente? No lo sabemos. Pero los científicos llevan años tratando de encontrar. Y no la han encontrado, pero con seguridad que sí la han. Y de seguro que ya ellos no han encontrado a nosotros. Pero todo esto es para mostrarte lo importante que tú eres. No solamente eres importante para Ciudad Bolívar. Eres importante para el cosmos. Eres importante para tu hijo. Y alguien que es importante para el cosmos. Importante para Ciudad Bolívar. Importante para el hijo. ¿Consideras que no es importante? Sí. Pues bien. Entonces active eso ya en ese corazón. Encienda lo que estaba parado. Y visualízate en un gran espejo mágico, grande, en el que puedas ver todo tu cuerpo. Y ese espejo, como es mágico, te muestra no solamente el exterior, sino también el interior. Te muestra tus emociones, tus pensamientos, tu corazón. Y el corazón. Observate en ese gran espejo. Y dime, ¿cómo te pareces? ¿Cómo te ves? Si te agrada la figura que estás viendo ahí. ¿Cómo te parece esa diana que estás visualizando en ese espejo? Súper. ¿Lo máximo? Ahora sí, con ese amor, con esa autoestima en tu corazón, en tu mente, ve profunda, a ver si encuentras más motivos de inseguridad. Busca. Estoy como dormida, o sea, creo que no soy capaz de hacer las cosas. Estoy como dormida y siento que no soy capaz de hacer las cosas. Pues eso tiene solución, despiértala. La bella durmiente también estuvo dormida como 100 años, pero no te imaginas lo que sucedió cuando despertó. No te imaginas la alegría que le dio a los siete enanitos, porque despertó mejor que nunca. Pues hoy, esa bella durmiente que había en ti, también puede despertar. Imagina que conseguiste el antídoto para el veneno de la bruja. Y dale a beber ese antídoto a Diana. Despiértala. Dale, existe. Ahora busca profunda, a ver si encuentras más motivos para inseguridad. Cuando era niño, entonces me decían que no era capaz de hacer las cosas. Ojo con lo que ella está diciendo, ese error lo cometen más de uno. Cuando era niña le decían que no era capaz de hacer las cosas. Y ese error es tan común. No haga eso, que lo haga su hermano. No se suba ahí que usted no es capaz. Suelte eso que usted no puede. Preciso. Están preparando a un incompetente. Lo están haciendo muy bien. Observen el error. Miren lo que hicieron con Dianita. La programaron para que no fuera capaz. Pero hoy vamos a desprogramar eso. Dianita, imagina que aquí hay un tablero. Tú eres docente y lo puedes imaginar fácil. Y en ese tablero está escrito lo que las personas han dicho de ti. De eso que está escrito ahí, que las personas han dicho de ti, observa qué te gusta y qué no te gusta. Porque cada uno salió al tablero a exponer y escribir. Lo que tú eras o lo que tú no eras. Y yo veo que ahí dice, Diana no es capaz. Observa qué más está escrito. Y tú puedes coger un borrador de amor. Y con ese borrador de amor, tú puedes empezar a borrar todas aquellas frases que no te gusten. Para yo saber qué estás borrando, me lo vas diciendo. Que no soy capaz de hacer las cosas. Fuera, borremos eso. Que no soy capaz de crear bien a mi hijo. Fuera, borremos eso. Que no soy capaz de estudiar administración. Fuera, borremos eso. Que no soy capaz de superarme como persona. Fuera, borremos eso. Que siempre he fracasado en mi vida y nunca he tenido buenos triunfos. Por mi forma de ser y mi comportamiento. Fuera, borremos eso. Que soy una perezosa. Fuera, borremos eso. Que no soy puntual. Fuera, borremos eso. Creo que no soy capaz de tener una buena relación de pareja. Fuera, borremos eso. Yo no me he dado cuenta de qué tan linda soy. Fuera, borremos eso. No, ese es el que pienso que borré uno que no era. Sí, no. Ese último no. Vuelve a escribir. Que soy muy linda. Eso. Y que soy capaz de hacer las cosas. Eso. Puedes llenar el tablero con todo lo positivo, todo lo que tú quieres. Todo lo que tú eres. Y llénalo con letra bien bonita, caligráfica, bien espectacular, bien resaltada. ¿Qué estás escribiendo? Que yo soy una persona muy capaz. Que soy una buena mamá. Que le voy a dar una crianza muy linda a mi hijo. Que soy muy responsable. Que todo lo que hago y lo que mis metas y proyectos los voy a cumplir. Que nunca más le voy a volver a tener miedo a las matemáticas porque voy a hacer mi administración. Que no voy a volver a tener ninguna clase de miedo ni inseguridades. Le voy a hacer de mí una gran persona y de mi hijo un gran hombre, un gran profesional. Y le voy a dar un futuro maravilloso. Que voy a hablar con mi tío y ya no le voy a tener miedo ni temor. Y le voy a decir que me ayudo porque voy a salir adelante. Súper, no va a ser tablero, se ve hasta bonito que ve el tablero. Ese dejémoslo ahí. Dejémoslo con letra indeleble. Con borrador que no se borre. Con borrador que no borre eso. Con tinta indeleble que no se borre. Y voy a tener una relación de pareja muy linda. Donde le voy a dar un bienestar y una seguridad a mi hijo. Y donde voy a dar lo mejor de mí. Y esa otra persona lo mejor de él. Y no voy a tener ni problema ni pelea. Ni voy a permitir que me vuelva a tratar mal. Eso sí es bonito. Eso sí es toda una campeona la que despertó hoy. Toda una triunfadora. Falta un punto que no lo ve ahí en el tablero. Algo así como... Te voy a dar pistas. Pistas. Te voy a dar. Te voy a poner a pensar. Iba Aladino caminando por la playa. Y se encontró en la arena una hermosa lámpara árabe. Con un pitorro así largo. Y cuando subió la lámpara para quitarle la arena que tenía. Salió de adentro un hermoso... Niño. ¿Un hermoso qué? Niño. Niño. Genio. Genio. Es el genio de la lámpara. No es el niño de la lámpara. Es el genio. Salió un hermoso genio. Pues bien. Yo veía aquí algo así como de mal genio. Sí. Mucho. ¿Dejamos eso ahí en ese corazón o lo cambiamos por alguien así como el Yaladino? Paciente, tolerante, comprensivo, cariñoso, amable. Bien, comprensivo, cariñoso, amable. Bien, cámbialo. ¿Listo? Bueno, vamos para el segundo. Y lo voy a dar pistas. Porque en el primero se apeló. Voy para el segundo. Tiene que ver con una mula, que es un animal de cuatro patas, tiene la cola atrás, porque todas las mulas tienen la cola atrás y la cabeza adelante. Dos orejas largas. Soy muy terca. Terca. Acertaste. Más terca que una mula. ¿Dejamos eso o lo cambiamos también? No, cambiamos. Entonces, cambiamos también esa mula que tenías ahí guardada. Tú no eres establo. No soy establo. Exacto. Tú no eres establo para tener mulas ahí. ¿Ya lo hiciste? Sí, quiero ser muy estable. Quiero que me proponga, lo haga y lo cumpla. Porque me falta mucha estabilidad. Ahora sí voy a leer lo que yo escribí. A ver qué opinas. Con esa nueva actitud que ya hay en ti. Con ese amor, con esa seguridad, con esa confianza que en este momento te llena, te envuelve, te impregna. ¿Insegura? Mucho. ¿Mucho? ¿Todavía? Pero ya no tanto. No, no. Vamos a retirar todo eso por completo. Visualiza situaciones en las que antes te veías insegura. Pero ahora proyectala en tu pantalla mental con esa nueva actitud, con esa fuerza, con ese coraje que ya tienes. ¿Cómo vas? ¿Sí? Cuando hayas terminado me dices que voy a probar. ¿Sí? ¿Ya? Bien, pues proyecta en tu pantalla mental alguna situación en la que antes te daba temor, inseguridad. Yo quiero ver cómo la vivencias. Antes, hablar con mi tío Jaime. Hablar con mi tío Jaime. Estudiar una carrera relacionada con las matemáticas. ¿Y ahora cómo lo estás vivenciando? Mejor. Enfrentarme a nuevos retos en la vida. Ajá. Ser una buena mamá. Ajá. Tener una buena relación de pareja. Ajá. Hablar con mi papá. Ajá. Hablar con mi pareja sin rabias y sin impulsos. Ajá. Quiererme mucho. ¿Ya lo hiciste? Sí. Ajá. Y ahora, amigo, con disciplina y hacer de él una gran persona. Sederlo orientar y saberlo guiar. Ajá. Darle un buen ejemplo. Ajá. Enseñarle responsabilidad. Ajá. Ajá. Que estás llena de ese amor, de esa seguridad, de esa confianza, de esa autoestima que te envuelve. Consideras que estás preparada para regresar a comenzar hoy la segunda fase de tu vida futura. ¿Hoy empezó? Entonces, campeona, prepárate que vamos a regresar. Ubícate en esa playa de arena blanca que tanto te gusta. Sientes el sonido de las olas, la brisa acariciando tu rostro y agitando tus cabellos. Allí cerca alcanzas a ver unos delfines jugando. Y se los muestras a tu hijo. Te entretienes viendo los delfines. Y allí cerca también está pescando un pelicano. Y unas gaviotas vuelan bajo y producen sus granidos. Y ese paisaje allí te llena de amor, te llena de energía, te llena de vitalidad. Y allí aspira toda la energía que te rodea. Y comienza a preparar tu equipaje de regreso. En lo más hermoso de tu corazón y de tu alma, comienza a colocar todo lo que vas a traer para ti, para tu hijo, para los que amas. Abrazos, sonrisas, alegría, felicidad, éxito, positivismo, autoestima muy alta, amor. Mientras preparas tu equipaje, yo voy a contar de uno a cinco. Con cada número irás regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos. Abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y de tu cuerpo al llegar a cinco. Y esta noche, cada noche, cuando te acuestes y pongas la cabeza en la almohada, dormirás fácil y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar te vas a sentir la mujer más feliz de todo el universo. Uno. Va regresando poco a poco. Dos. Sigue regresando. Tres. Más. Cuatro. Reparada, que estás a punto de regresar, llena de amor, llena de felicidad, llena de regalos. Cinco. Despierta. Cuántos minutos aproximadamente llevas en este sitio? Una hora. Ajá, sí, más o menos. ¿Qué recuerdas? Solo que lloré mucho, mucho, cuando, cuando, no sé si me cuando, 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 lo de la autosima que la tenía muy bajita. Lloré mucho, mucho, solo recuerdo, fue como muy duro. ¿Tiene algún dolor? Sí. ¿Dónde? Nunca. Pues vamos a mirar qué es eso. Sí. 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 mírame a los ojos, mírame, duerme profunda, muy profunda, baja muy profunda, regresa a esa playa y allí, en esa playa, deja que tu mente se vaya muy profunda a buscar el origen del dolor en el pecho. Sí. Contaré de 1 a 5 y aparece. 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Es como una tristeza. Una tristeza. Sí. Ajá. Vamos a explicar eso. Las abuelas ahora muchos años tenían en el costurero un alfiletero, que era una almohadilla que algunas hacían con forma de corazón y allí enterraban los alfileres, la aguja, los ganchos, todo lo que necesitaban para la costura. ¿A dónde pongo eso? En el alfiletero. Que necesita una aguja, sáquela al alfiletero. Pues bien, algunas personas han convertido el corazón en un alfiletero. Que una tristeza, ¿qué hago con ella? Clavele al corazón. Que un desengaño, ¿qué hago con eso? Para que no se pierda, clavele al corazón. Que siento como un puñal emocional, ¿qué hago con él? Clavele al corazón. Y algunas personas llegan hasta clavar un puñal en el corazón. Lo han convertido en alfiletero. Pues vamos a ir al origen de esa tristeza porque la vamos a retirar. Ya la puedes entender. No sé qué no me gusta que me llena con las palabras cuando... Cuando se refieren a mí, cuando le da rabia, cuando le da impaciencia. Que dice palabras muy feas, cosas muy duras. Hay un aparatico que tiene punta de flecha. Se llama veleta. Lo ponen en los techos de algunas casas, sobre todo en Estados Unidos, Europa. Y en los aeropuertos. Entonces, la veleta no tiene posición propia. Está siempre pendiente del viento. Y voltea para donde sople el viento. Que un huracán para allá voltea la veleta. Que un tornado para allá voltea la veleta. Que un viento alicio para allá... La veleta voltea. Y así se la pasa. Pues hay otro aparatico que también tiene forma de flecha. Se llama brújula. Pero a diferencia de la veleta, no se inmuta con el viento. Permanece siempre, siempre marcando el norte. Hay personas que en parte de su vida actúan como veletas. Están pendientes del que dirán. De la crítica. De la adulación. De las opiniones ajenas sin fundamento. Entonces no tienen posición propia. Están para ahí, para acá. Un ejemplo de veleta. Vicente. Cuando yo pregunté, ¿para dónde va Vicente? ¿Qué me contestaron en coro? Para donde va toda la gente. ¿Por qué? Porque era veleta. Él no tenía posición propia. No tenía rumbo. Era masa. Era oveja. Era rebaño. Pues bien. Hay personas. Y a lo mejor tú lo fuiste en esa vida que terminó. Veletas. Y estabas pendiente de la crítica. Me miró feo. No me dijo. Sí me dijo. Y entonces, lógico, iba volteando para todas partes. Y a veces la veleta, cuando le falta lubricación, al girar para todas partes, empieza a chirriar, a llorar. La veleta se siente llorar. ¿Por qué traquea con el viento que la mueve? Pues bien. Hoy puedes cambiar y convertirte en brújula. ¿Por qué? Tú tienes un hijo. Y a tu hijo le va a servir mucho más una brújula que el oriente, que lo guíe, que le marque el camino, que le indique un norte, que le ayude a encontrar claridad en las metas, que una veleta. Una veleta no le sirve para nada. La entretenerse, viéndola dar vueltas. A tu hijo le sirve una brújula. ¿Me dice entender? Yo busqué en todos los sitios públicos notariales de Ciudad Bolívar, incluso de Medellín, a ver si encontraba algún certificado que dijera. Yo, Diana, me comprometo a seguir actuando como veleta el resto de mis días. Seguiré llorando por lo que los otros digan, seguiré sufriendo, seguiré clavándole puñales a mi corazón cada que alguien diga algo que a mí no me gusta o palabras feas. No, ese papel no existe. No existe. Lo busqué en todas partes. O sea que perfectamente puedes darte una orden. Yo, Diana, a partir de este momento me ordeno convertirse en brújula. Y la brújula puede ensoplar tsunamis japoneses, vientos huracanados del norte, alicios del sur, lo que sea. Y la brújula no se inmota. Ni suena siquiera. En cambio la veleta si sonaba, eso lloraba seguido. Es como levantaba la lubricación. Entonces cambiamos. Vale. Puedes perfectamente hacer ese cambio porque tu vida futura acaba de comenzar. Hace dos horas. La prueba que has hecho me dice es que voy a probar. Bien. Empieza la prueba. Visualiza, proyecta en tu pantalla mental, algunas situaciones en las que hay gente diciéndote algo. No alcanzo a entender muy bien qué, pero te están diciendo algo y te miran como con mirada ecolico. ¿Qué estás sintiendo? Que ya no me importa tanto lo que me diga. Incluso vamos a llevarlo a que no te importe, pero es nada. Porque es que tú eres brújula. Y cada uno es libre de decir lo que quiera decir. Podrán decir que tú eres rica. No sé si tengan razón. Podrán decir como estás de negra. No sé si tengas razón. Como tienes de churrusco ese pelo. Como estás de zumbambica. Como estás de patuleca. A lo mejor tienes razón o no la tienes. Pero como ya no es para bolas. Entonces proyecta diferentes situaciones en las que antes la gente te hablaba y te decía cosas. Yo veo qué sucede. ¿Qué sucede? ¿Cómo vas? Super. Entonces aprovecha y sana todas las heriditas que había en ese alfiletero. Que no es alfiletero, es tu corazón. Pásale el bálsamo del perdón, el bálsamo del amor, el bálsamo del alivio y cicatriza todos esos punzoncitos, todos esos chosoncitos que habían ahí. ¿Ya lo hiciste? Observa si el dolor que había en tu pecho ya desapareció por completo. Todavía siento un taquito, pues no tanto, pero todavía siento un taquito. No, yo me lo llevo. Colócale mi mano espiritual, yo lo retiro. Mira. Y eso es cuando. bien, vámonos, vámonos, vámonos para la playa, vamos, vamos fuera ahora en ese espacio coloca una sensación de alivio maravillosa ya lo hiciste entonces ahora sí voy a volver a contarte una 5 y despertarás tanto más feliz que hace un momento 1 2 llena de amor, llena de alegría y cada día vas a estar más feliz 3 la mujer más feliz del universo 4 5 despierta ¿qué sensación tienes? un día de alivio y descanso ¿qué estás pensando? no, pensando en Carlos lo que pasa es que yo ya lo voy a mirar diferente porque yo ya no voy a tener tanto rencor y tanta rabia ¿cómo que tanto? tanto significa que todavía hay un poquito mira a ver si quedó alguna cosa no puede quedar nada eso weighted 8 20 20 30 20 30 21 20 20 20 23 23 24 24 24 25 22 ¿Quedó algo? Eso sí Entonces, ¿cómo te sientes para empezar hoy la fase futura la segunda oportunidad de tu vida que comenzó? Mucho mejor ¿Recomiendas esta experiencia a otras personas? Sí ¿Permites compartirla? Sí ¿Qué fecha es hoy? 21 de noviembre del 2012 Eso sí Aurelio Mejía, Ignosis Clínica, Medellín, Colombia ¿Qué fecha es hoy?